Hola Raúl, buenas tardes. ¿Cómo le va? Sí, tuvimos un... a las 15.49 se recibió un llamado telefónico del nosocomio local donde daban aviso de un accidente vehicular en el kilómetro 935 de la Ruta Nacional Nº 3. Rápidamente se convocó alarma, desplazó al lugar una unidad de rescate de bomberos, unidad 19 y unidad 25, autohomba de primer ataque en refuerzo. Ha llegado al lugar, se encuentra justamente con un vehículo, un Toyota Corolla, que estaba en la zona de la banquina, sobre sus cuatro ruedas, en la cual el titular del vehículo se encontraba fuera del vehículo en perfectas condiciones. El vehículo sí había sufrido un vuelco, pero había quedado de vuelta sobre la posición normal. Los daños no fueron mayores, porque incluso no hubo rotura de cristales. La persona venía con cinturna de seguridad, no era de la zona, se dirigía a la zona de Trelew, por lo que manifestaba, y que él en ningún momento había manifestado, no había necesidad, según él, de haber convocado el equipo de emergencia de la zona, porque se encontraba bien, incluso al arribo de las notaciones, a minuto cayó el remolque que él había solicitado. Según él, seguramente puede haber sido algún transeúnte que pasó y vio el vehículo volcado y dio la alerta al nosocomio local. Digo nosocomio local porque es el que nos informa a nosotros. La persona estaba en perfecto estado. El accidente lo que manifiesta él justamente fue a consecuencia de esquivar un peludo de la zona, en el cual pega el volantazo y pierde la estabilidad del vehículo, del Toyota. El impacto que fue el vuelco fue sobre un terreno blando que a lo mejor fue lo que contuvo el vuelco y no ocasionó grande daño al rodado. El rodado lo único que presentaba fue lo más daño, impacto en una parte del techo, sin ningún cristal roto, los dos espejos y parte del capot. El vehículo se encontraba en perfecto estado en lo que es su mecánica y bueno, daños en dos barras, tres cubiertas del rodado que justamente iban a dirigirse a la ciudad de Viedma para ser reparadas y continuar con su camino hacia el sur. El accidente por lo que manifiesta el titular del rodado había sido mucho antes, se habla más de media hora, pero justamente por el motivo que él en ningún momento vio necesario para él convocar un sistema de alarma de emergencia. Lo que manifiesta que puede haber sido algún transeúnte, porque él supuestamente se encontraba bien y fue chequeado y no presentaba ningún daño. El hecho de venir con cintura. Así que los equipos, todos los equipos de rescate que se hicieron presentes, tanto bomberos, hospital, policía, el arribo también de personal de defensa civil, hacen que, bueno, ante la verificación y ver que no presentaba ningún tipo de daño, todos los equipos de rescate retornaron a su lugar de origen.